...con información que tiene que ver con la educación. Escuchamos al ministro Raúl Figueroa. Las nuevas tarjetas, esto pasa fundamentalmente por un proceso de captura fotográfica que se lleva a cabo en los establecimientos educacionales o en las instituciones de educación superior. Este proceso parte en octubre de cada año y, como todos saben, hubo dificultades en los establecimientos el año pasado durante octubre y el proceso de matrícula. Este año también se ha visto interrumpido por la crisis sanitaria. Es por eso que para obtener la tarjeta, en el caso de quienes deban acceder a ella, se ha optado por un mecanismo virtual que consiste en que a través de una página web se puede llevar a cabo el proceso de captura fotográfica y por esa vía seguir adelante con la elaboración de la tarjeta. Y para quienes la han perdido, existe también una oficina virtual que está disponible para que por esa vía puedan los alumnos obtener el nuevo documento que les permita seguir ejerciendo los derechos que esta tarjeta les entrega. En consecuencia, lo que estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Transporte y Junae es desarrollar mecanismos que permitan que esta crisis sanitaria no impida el ejercicio del derecho que les da la Tarjeta Nacional Estudiantil a nuestros jóvenes y que puedan, a través de estos distintos mecanismos, poder seguir ejerciendo estas facultades. Don Jaime Toad, el director de Junae, va a explicar los detalles de cómo esta operación se va a implementar. ¿Qué tal Carolina y todos los que nos sintonizan a esta hora? Hasta el 31 de agosto se ha extendido la vigencia de la TNI que vencía el 31 de mayo. Esto para evitar aglomeraciones en la revalidación de este documento. Todos los estudiantes entonces tendrán extendido este documento que tiene una tarifa rebajada en el transporte a lo largo de todo el país hasta el 31 de agosto. Escuchamos el detalle con el director de la Junae, Jaime Toad. De los cursos más chicos. Aquí lo importante es señalar que los estudiantes tienen que, igual que todos los años, hacer los tres procesos que son habituales en la Tarjea Nacional Estudiantil y el contar con un mayor plazo hasta el 31 de agosto va a facilitar que este trámite se pueda hacer, pero se pueda hacer de una manera que proteja la salud y lo más importante es que el gobierno toma las medidas que aseguren que en primer lugar la salud y la forma en que se hagan estos tres procesos sea con todos los protocolos, sin aglomeración de personas y lo podamos hacer con calma. Los tres procesos que normalmente tienen que hacer los estudiantes es en primer lugar la obtención de tarjeta nueva para aquellos estudiantes que entran a quinto básico, que pasan de octavo a primero o que están en su primer año de educación superior. Y lo más relevante en este proceso es que se tomen las fotos para que le podamos fabricar sus nuevas tarjetas. Este año no vamos a poder tomar las fotos, como decía el ministro, presencialmente en los establecimientos. El fines del año pasado fue muy complejo, no se pudieron tomar las fotos. Y en este periodo, por supuesto, no queremos que los estudiantes tengan que concurrir a una oficina, hacer filas para tomarse la foto y por eso hemos desarrollado una plataforma virtual donde los estudiantes van a poder tomarse la foto desde su hogar y subirla a nuestra plataforma y con eso nosotros podemos mandar a fabricar su tarjeta que será despachada posteriormente, cuando el momento sea oportuno, a su centro donde estudian. Aquí hacemos un llamado también a la responsabilidad, estamos poniendo la confianza en los estudiantes para que se saquen fotos correctamente y se saquen fotos con los estándares que estamos exigiendo. De todas maneras, esta plataforma tiene un sistema de filtro con la norma ICAO que va a asegurarnos que las fotos sean solamente aquellas que cumplan con el estándar y por eso el llamado que hacemos es hacer esto de manera correcta. A los estudiantes que tienen tarjeta en los demás niveles educativos y que tienen que revalidarla para este año, van a tener ahora para hacer este trámite hasta el 31 de agosto, lo vamos a poder hacer de manera tranquila, los estudiantes que usan el sistema red van a poder renovar tecnológicamente como todo el año y los demás estudiantes que tienen que hacer la renovación con el pegado del sello que hace la renovación, estén atentos que vamos a hacer en su momento, cuando sea oportuno, un llamado y vamos a explicar cómo se va a llevar adelante este año el proceso de pegado de sello. Y finalmente, los estudiantes que tienen que reponer su tarjeta porque se les extravió o porque tiene alguna falla tecnológica, les pedimos que no concurran, hacerlo en nuestra oficina, entren a la plataforma virtual tne.cl y ahí se les va a agendar una reunión en donde se les va a atender de manera presencial para la entrega de la tarjeta, pero tiene que ser con agendamiento de manera que la entrega y la atención en la oficina pueda ser cumpliendo todos los protocolos sanitarios y no expongamos también a una situación de salud. Estos procesos son masivos, hay 1.700.000 estudiantes que hacen uso de la tarjeta y en este momento se tienen que tomar aún la fotografía cerca de medio millón de estudiantes. Por eso la importancia de esta plataforma que va a permitir que estos medio millón de estudiantes que tienen que sacarse la foto no concurran a hacerlo. Y en cuanto a los estudiantes que tienen que revalidar para el 31 de agosto en adelante, que tienen que pegarse ellos, es un número de 900.000 estudiantes, lo cual también hace que sea una operación muy masiva y por eso vamos, al igual que con todos los programas que estamos llevando adelante, a hacerlos de manera programada, planificada y siguiendo protocolos muy estrictos que eviten situaciones de aglomeración y situaciones que pongan en riesgo a la población estudiantil con una posibilidad de contagio. Ministro Figueroa, ¿cómo le va? Muy buenos días. Si nos pudiera aclarar, bueno, a nosotros y a la comunidad también educativa, respecto al inicio de las vacaciones que están pactadas para este día lunes, ¿eso va a ocurrir así? ¿Esto tiene una solicitud de diferentes sostenedores que han pedido aplazarla? Y sobre todo también el término de ellas que obliga el año a la vuelta a clases. Usted ha dicho el 27 de abril, ¿eso también se mantiene? Si lo pudiera aclarar, por favor. La medida de suspensión de clases y de adelantar las vacaciones de invierno tiene un profundo sentido sanitario. Estamos hablando de medidas que son extraordinarias para resguardar la salud de todos los chilenos. Esas medidas sanitarias tienen que también compatibilizarse con cómo somos capaces de asegurar que el impacto en el sistema escolar sea el menor posible. Las clases presenciales en el mundo escolar son muy difíciles de reemplazar. Se han hecho importantes esfuerzos, nosotros los hemos promovido y los agradecemos respecto a toda la comunidad escolar para seguir adelante procesos de educación a distancia. Pero estamos también convencidos que, sobre todo en el mundo escolar, la clase presencial es muy importante y por lo tanto debemos tomar todas aquellas medidas que nos permitan recuperar la mayor cantidad de horas presenciales posibles en el sistema escolar. Es por eso que se tomó la decisión de adelantar las vacaciones de invierno para combinar la necesidad de tomar medidas sanitarias, esto que significa que durante este periodo las familias deben mantener las instrucciones de aislamiento social que se han entregado desde el Ministerio de Educación. Y para también, por esa vía, poder, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, iniciar las clases presenciales y darle a ese proceso la mayor continuidad posible. Por lo tanto, en ese contexto y sabiendo que estamos viviendo momentos extremadamente complejos y que este año no será igual a ningún otro que hayamos conocido, es que hemos decidido adelantar las vacaciones de invierno para privilegiar la posibilidad de que las horas de clases presenciales sean la mayor posible durante este año. Escuchamos al Ministro de Educación, Raúl Figueroa, referirse sobre todo al adelantamiento de las vacaciones de invierno para la próxima semana, una medida que ha sido rechazada por muchos colegios. De hecho, hay una moción que llama a que se trate de evitar esto, que se vuelva a considerar, pero el Ministro decía que efectivamente las clases presenciales son lo más importante y que la idea es poder darle continuidad a ese proceso una vez que se pueda volver. No dijo la fecha en que se volvería, a pesar de que hasta ahora está planteado para el 27 de abril.